La Juvenil de San Borja, una propuesta también muy importante porque fomenta la música para aquellos que les interesa desde muy pequeñitos y es bueno que las instituciones trabajen para que más niños y jóvenes se inclinen por él. A toda la gente vinculada a este proyecto porque cada vez son más jóvenes los que tienen esa posibilidad de hacer lo que más les gusta, su pasión como es tocar de repente algún instrumento dentro de una orquesta sinfónica. Hay que llevar a los chicos a las funciones de la orquesta sinfónica, no se aburren, les encanta, se divierten y además es una posibilidad de acercarnos a la belleza. Me tengo que ir a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis.